La libertad, con la luz y la, sacanadote La libertad, con la luz y la, sacanadote La libertad, con la luz y la, sacanadote Quien se va a hacer, me voy conciente ¡Que veo no! No somos brazos, claro La gente me dice, claro Es el principio de moda, claro Es el principio de los propietarios No se va a decir no a mí No somos brazos, claro No somos brazos, claro A una religión en el lado No seré en tu mano, no es el sitio de las letras Con la cruz de la tierra, bien La libertad, con la luz y la, sacanadote Con la luz y la, sacanadote Con la luz y la, sacanadote Es el principio de los propietarios Es el principio de los propietarios ¡Que veo no! 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 ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!